¿Y qué tal, queridos hermanos de la realidad? Hoy vamos a hablar del arquetipo psicológico, el circuito mental, el nivel de la neurointeligencia asociada al lenguaje corporal asociado a Leo I, también asociado a la carta del tarot del hierofante. Ahora, Leo I es el arquetipo que surge como el último eslabón de la cadena evolutiva mamífera. Es el punto de migración del mamífero ya hacia la tropa y dentro de la tropa hacia el control a través del lenguaje corporal, pero el control emocional de la tropa a través del lenguaje corporal. Por eso esta carta se asocia al hierofante o el sacerdote. Y con Leo I entramos en el terreno de la comunicación social, de este tipo de inteligencia corporal, donde a través del lenguaje no verbal, a través del lenguaje corporal, empieza a haber un dominio emocional sobre la tropa. Cuando hablamos de Leo I hablamos de la migración del segundo circuito al tercero. Con Leo I termina la parte de la evolución biológica en la parte del cerebro con la activación completa. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que ya el segundo circuito del cerebro está activado, ya se consumió suficiente información para que este circuito tenga el conocimiento y la experiencia necesaria para poder empezar a integrar toda esta información y experiencia y crear un marco o una forma de ver la realidad más precisa desde un espacio más elevado. Y finalmente hay un espacio de migración donde ya habiendo integrado y habiéndose autoactualizado el individuo que evoluciona, emigra a una nueva realidad un poco más elevada. Con Leo I terminamos justamente esta parte de la evolución dentro del mundo mamífero y entramos en el terreno del humano moderno, que es el siguiente capítulo. Ahora, a Leo I se le atribuye la politización emocional. ¿Qué quiere decir esto? Es el sacerdote, es aquel que por encima del emperador que usaba la fuerza bruta para controlar territorio, el sacerdote usa el poder emocional, es la inteligencia del rebaño, la comunicación del rebaño, ya sea con el macho alfa de los lobos hasta delante de la manada mostrando con justamente todo su cuerpo y su lenguaje no verbal y su forma de pararse y de presentarse frente al grupo y también de defenderse cuando alguien no quiere hacer, no quiere tomar justamente el camino que él decide, no quiere seguir lo que él guía, ¿sabes? Y es un guía que no es el señor lobo que llega a decirle al rebaño o, bueno, a la manada, ¡Síganme todos por acá! Sino que es el lobo que a través del lenguaje no verbal dice, ¿sabes? Todo es comunicación no verbal. Ahora, esto se lleva al sacerdote cuando empieza a haber una politización de las emociones. Usó el control de la comunicación emocional para dirigir al rebaño, dirigir a la manada, dirigir inclusive si lo ves como las abejas moviéndose en el panal y así la manada se vuelve la manada, el panal se vuelve el panal, ¿sabes? Una abeja empieza a dirigir al resto y el resto resuena acorde a esta primera abeja y entonces esta abeja guía, ¿sabes? Lo mismo con la manada, lo mismo con cualquier grupo o comunidad animal, lo mismo con los humanos inclusive, ¿no? Que también creamos nuestras propias colmenas, pero más de concreto y hormigón. La cosa aquí es quedarnos justamente con el entendimiento de que aquí se levanta el alfa, ya no es un alfa macho alfa de la tribu, sino que es un alfa dominante desde un espacio más mental. Todavía sin llegar al nivel del pensamiento, que es un poco lo que va a empezar a emerger con el tercer circuito cerebral que se activa en el siguiente episodio. Sino que aquí hablamos justamente de eso, de una maestría más arcaica, una maestría sobre el mundo del sentir más allá del pensamiento. Y yo te lo describiría como entender cómo se siente el amor más allá de la palabra amor. Cuál es la sensación corporal, la emoción, la neuroconfiguración de todos los bioquímicos de tu cuerpo que se liberan cuando sientes esa sensación determinada, que más allá de todo lenguaje, pues sí determinamos amor, gratitud, devoción, enojo, ira. Y hablamos de lo que es la ira detrás de la palabra realmente, ¿no? De ese entendimiento y de cómo al controlar tu ira puedes empezar a dirigir la ira del prójimo. ¿No eran re buenos para eso los sacerdotes durante la Inquisición? ¿No ha sido esa la primera búsqueda a través de crear fanatismo, tener control emocional sobre todo un grupo para que al manipularlos emocionalmente hagan exactamente lo que el líder espiritual comanda? Porque no importa que lo que diga no tenga ningún sentido, porque nuestras emociones están con él. Él nos dice hacia quién mandar nuestro odio y hacia quién rendir devoción. Cuando realmente cada uno de nosotros tiene el poder para evocar esa devoción y ese poder interno y ese lo que necesites en todo momento. La cosa aquí, obviamente, queda en el conocidísimo slogan, el motto de Timothy Leary, piensa por ti mismo y cuestiona la autoridad. Y en el humano empezamos a ver justamente el desarrollo de este circuito en el kinder, ¿no? Con el bebé en el kinder que empieza a tener como dinámicas prehumanas, pero que todavía no tiene un lenguaje verbal desarrollado, pero ya emocionalmente empieza a entender cómo mover su entorno. Tú y yo ya pasamos por esta parte biológicamente, cuando hace algunos millones de años los mamíferos desarrollaron este nuevo circuito, y en esta vida, cuando estabas en el kinder, y se activó más o menos en esa etapa preescolar. Aquí hablamos de usar la emoción como poder para guiar, ¿sabes? En la cuarta etapa evolutiva hablábamos de la sacerdotisa. La sacerdotisa esconde la emoción. Después tenemos la quinta fase evolutiva que tiene al emperador, cáncer. Cáncer se empodera de la emoción, usa la emoción para crear un ego emocional, el emperador que se alza por encima de todos. El sacerdote es el siguiente nivel, que es usar el poder ideológico de las emociones para atar emociones a también símbolos, a guías, a personas, a hechos. Cosa que los famosísimos hipnotistas políticos sociales que crean también detrás de todos los juegos políticos educativos, pues todo el condicionamiento sociocultural a través de símbolos, letras y palabras, hasta cierto punto entienden que a través de su popularidad guían a la gente y pueden cambiar el significado de las palabras. Por eso aquí una vez más todo regresa a que liberes tu mente para que no dependa de nada ni de nadie ni... y aprendas a liberar tus emociones para que no necesitas nada externo que te dé el permiso, te permita evocar el amor, la gracia, lo que quieras, ¿sabes? Y al hacer esto, aprender además a justamente resonar lo mismo, permitir y abrir el espacio para que otras personas a tu alrededor puedan empezar a manifestar sus emociones y su ser más elevado libremente. Aquí empezamos a hablar justamente de eso, de el sacerdote, el que pone a Dios sobre el hombre, el que te dice tú eres hombre y eso es Dios, y yo soy el que está en medio del hombre y las emociones que lo gobiernan. Y siguiendo con el poema de Alan Moore, te cuento. This talk of threads with interplay return us to the DNA. Card 4, source of all that's alive, becomes the hierophant. That's card 5. This visionary papal force guides flatline life upon its curse. That's thy initial spark divine, might foster a terrestrial line. From algae to an elite worm, through evolution's hoops we scrum. From fish to reptile, snake to bird, we are scaled or feathered or elst forward. From monkeys life adapts and thrives, till Homo abelis arrives, Lucy a fossil remand found in some far Ethiopian mound. A female homie, this find, was predecessor to mankind. First human print to time's long track, and since you ask, I'm Mike, he's Mac. Y continuando con el cuento de Crowley, el otro hombre un poco sacado de onda por la intruición, intrusión, sonríe y contesta. Finalmente, quiero dejarte aquí tu licencia para activar este segundo circuito cerebral y hacer uso de todo tu poder mamífero. Justamente para emigrar a... el tercer circuito. Prepárate porque vamos a continuar acelerando tu evolución. Nos vemos del otro lado.